No sé El que no brinqueche un desmadre El güey que quedó conforme El que cremió lo del informe El que no quita la papa También todo el que lo tapa El que no hace lo que quiere Puto no hace puto se muere Vamos a matón Matarile al maricón ¿Qué quiere este hijo de puta? Quiere llorar, quiere llorar Vamos a matón Matarile al maricón Quiere llorar Quiere llorar Este es un son dedicado a Miki Y a toda su familia Y a Iñaki su hermano Puto Le pasan de la de sal Puto Le pasan de la de sal Puto, puto Puto Le pasan de la de sal Puto 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 ettre Puto 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 ¡Búnta! ¡Búnta!